Bienvenidos al Poli. Aquí podrás estudiar con un enfoque multidisciplinario, donde se pueden ampliar las experiencias de los estudiantes sin sesgos ideológicos ni culturales. Ocho semestres, cuatro años. Doble titulación y flexibilidad en los horarios. Actividades de extensión internacionales. En el Poli formamos abogados, con competencias para ser exitosos en el mundo globalizado, de allí que generamos nexos entre la empresa y la educación. Programa con nota diferencial en derecho empresarial. Opciones de grado convalidables por misiones internacionales. Son tres las características que identifican el programa de derecho del Politécnico Gran Colombiano. Primero, su énfasis en el derecho empresarial. Segundo, énfasis en el emprendimiento. Y tercero, la resolución de conflictos. Te esperamos. Somos diferentes. Somos Poli. Somos diferentes. Somos Poli. Politécnico Gran Colombiano.